Por un periodo de cuatro años, gracias por la corrección, sometemos a votación los cinco miembros que van a componer la Cámara de Cuentas según el informe de la Comisión. Yanel Andrés Ramírez Sánchez, Elsa María Catano Ramírez, Tomasina Tolentino de Mackenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña. Los honorables senadores que estén de acuerdo con la aprobación de estos cinco miembros de la nueva Cámara de Cuentas por los próximos cuatro años, por favor, levanten su mano derecha. Aprobado la nueva conformación de la Cámara de Cuentas. De inmediato, pasamos a someter, según cumpliendo el artículo 13 de la ley 10.04 sobre la Cámara de Cuentas, que se debe designar el bufete directivo por un periodo de dos años, sometemos la sugerencia o la solicitud de la Comisión que rendió su informe, que estaría compuesto a la Junta Directiva de la manera siguiente. Yanel Andrés Ramírez Sánchez como presidente, Elsa María Catano Ramírez como vicepresidente, Tomasina Tolentino de Mackenzie como secretaria, sometemos, honorables senadores, este nuevo presidente, vicepresidente y secretaria por un periodo de los próximos dos años, los que estén de acuerdo, levanten su mano derecha. Aprobado la nueva también Junta Directiva de la Cámara de Cuentas por los próximos dos años. Entonces, a la Secretaría General Legislativa, por favor que convoquen a estos nuevos miembros electos de la Cámara de Cuentas para el próximo jueves 15 a las 10 de la mañana, para ser juramentado en el Salón Polivalente, invitamos a todos los senadores y senadoras e invitamos al presidente y a los miembros de la Comisión de la Cámara de Diputados, como fue una elección de ambas cámaras, que también nos acompañen a la juramentación de estos miembros, que la haremos el próximo jueves 15 a las 10 de la mañana en el Salón Polivalente. También invitamos a todos los miembros de la prensa que nos acompañen ese día. Muchas gracias. Y no habiendo más nada que tratar, por haberse agotado los puntos, incluido en el orden del día de la presente sesión... La presente sesión procederemos al pase de lista final para dar clausura a...